Bueno, dicen que desde las 5 de la mañana él se encuentra en estas condiciones. Hemos hecho el llamado correspondiente al comando de la policía provincial. Y así se encuentra este funcionario. Aparente estado de ebriedad, sin duda alguna. Vamos a ver, ya llegó la patrullera oficial. Ha llamado precisamente de los vecinos acá. Nos dicen oficial que desde las 5 de la mañana está el vehículo acá de la FELCC. Y bueno, en un momento despertó y quería ir manejando en esta situación oficial. Ya toman conocimiento ustedes, ¿no? Sí, bueno, ya efectivamente el comandante provincial ya tiene conocimiento. Se está procediendo de conformidad a la norma y se va a proceder de acuerdo al reglamento. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. Ahí está. Aquí está el efectivo de la policía. Acá está. Ahí. Aquí está. Lo vayan a proceder. Ahí es el equipo. Aquí está. Y vamos a ver el funcionario de la música. ¡Gracias! ¡Gracias!